Música Hoy vamos a hacer un jabón mejorado para lavar tu ropa, la de tus niños, de todos los colores desde ropa blanca hasta ropa negra, este jabón te sirve para todo tipo de ropa yo hace aproximadamente 2 o 3 años les mostré cómo hacerlo pero ahora les traigo unas mejoras más el primer tip que les voy a dar es que lo hagan en una bolsa lo pueden dejar en la bolsa, también se conserva de hecho no se hace grumos ni nada en la bolsa, yo creo que se conserva un poco más pero por estética nos gusta ponerlo como en un frasquito como en un recipiente de plástico, de vidrio, eso ya es opcional pero para revolverlo, para revolver muy bien los ingredientes, los detergentes te recomiendo que utilices una bolsa y no te preocupes que la bolsa cuando la termines de utilizar para el jabón la puedes reutilizar para la ropa ya que es jabón, al contrario le da un olor muy muy rico bueno este es el primer tip ahorita yo les voy a mostrar cuando acabe de meter todo a la bolsa cómo es que la utilizo para revolver todo el segundo tip es esta maravilla, es el jabón roma ustedes van a decir, ¿qué? ese jabón me pica la ropa no, 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 este jabón lo utilizan muchísimo los mecánicos sobre todo en México, es un jabón mexicano y yo he visto que lo utilizan para eliminar la grasa de sus manos entonces una vez, yo estando en México lo utilicé para eliminar una mancha que tenía de grasa en mi ropa y la ropa manchada de mis niños y wow, me encantó eso sí, no utilicen el jabón roma por sí solo porque probablemente sí te puede picar la piel pero haciéndolo con esta revoltura como la que estoy haciendo 10 de 10, súper recomendado y miren aquí estoy utilizando bicarbonato de sodio yo voy a poner toda la caja sin embargo, si tú este jabón lo vas a utilizar para ropa negra como yo, que este jabón lo utilizo para todo para todo el tipo de ropa, para toallas, para cobijas para todo, para ropa interior yo con este jabón lavo todo lo de mi casa inclusive los trapos de la cocina también los lavo y no, no, no quedan wow y estoy segurísima que utilizando este jabón roma van a quedar súper mejor miren aquí ya estamos agregando los mismos ingredientes que yo ya había agregado aquí la diferencia es que también ya tengo aproximadamente un año poniéndole jabón sote de los dos le pongo uno rosa y uno blanco el blanco ya viene así rayado por si quieres evitarte la fatiga te compras el jabón sote blanco ese ya viene rayado a mí me encanta rayarlo porque a mis hijos les gusta que le tocan, que sienten bien, que se desestresan según tocando el jabón entonces yo lo voy a rayar y está bien si tú quieres evitar este paso que la verdad si es un poco cansado de hecho tengo aquí a mi hijo ayudándome si quieres evitarte este paso te recomiendo ponerle una caja del jabón sote blanco o unas dos cajas ahí cálculale depende la cantidad de jabón que tú estás elaborando y como les decía sin embargo si tú lo quieres para ropa negra no pongas tanto bicarbonato de sodio trata de poner la mitad de lo que yo puse ahora le puse más porque si quiero como enfocarme en ropa blanca y de color de los niños muchísimo la verdad en los trapos de la cocina igual yo lo voy a estar utilizando en ropa negra y yo te aviso cómo me fue porque este jabón desde hace dos, tres años que lo hice yo lo utilizo en ropa negra y las personas se sorprenden y mi ropa negra no está fea no está así toda descolorida no está bonita no pasa nada lo único que ahora estoy cambiando es que le estoy poniendo más bicarbonato de sodio entonces a lo mejor si me la blanqueé un poquito voy a ver y ya yo les aviso ok por lo pronto si vas a utilizar en ropa negra ponle la mitad de la cantidad que yo le puse de bicarbonato de sodio y si no vas a utilizar para ropa negra ponle toda la caja súper bien va a quitar el olor va a desinfectarla va a ser más bonita el color más vivo te va a encantar si tú eres una de las que hizo el jabón que les mostré cómo hacerlo hace dos, tres años déjame en los comentarios y platícanos qué tal te ha ido cómo te ha funcionado hacer este jabón porque muchas personas dicen que es muchas cosas muchos químicos mucho esto para mí es lo mismo utilizar una bolsa de jabón en polvo que cinco o seis bolsas al fin y al cabo estás utilizando jabón si no quieres contaminar yo creo que laves solamente con jabón sote de barra que laves a mano que no uses una lavadora bueno, en fin pero si a ti te sirve ponme en los comentarios cómo te ha ido la verdad yo ya no lo cambio por nada al contrario lo voy mejorando voy haciendo cambios como en esta ocasión que ya pongo de los dos tipos de jabón sote que ya le pongo jabón roma el siguiente paso es ponerle perlas de olor yo le pongo solamente este frasco es del grande y me gusta ponerle estas de downy o cualquier olor del downy le dan un olor riquísimo entonces le vamos a poner yo le pongo solo este porque la ropa que quiero más olorosa como las cobijas y así tengo aparte otro y le pongo y aparte le pongo suavitel de este entonces yo creo que con uno está súper bien este mismo suavitel es el mismo de las bolas los dos vuelen igual uno viene líquido y uno viene en bolitas miren así es como yo lo revuelvo aquí lo estoy haciendo con mucho cuidado porque tengo uñas y una vez me pasó que pues con la uña rompí la bolsa porque la bolsa es delgadita es la de la basura de la cocina entonces con la uña rompí la bolsa y ya no pude hacer mi revoltura todo se me tiró súper feo por eso aquí lo agarro con cuidado para no romperlo con las uñas y listo ya quedó miren se revuelve de una manera súper fácil y rápida en la bolsa me encanta aparte de que no te ensucian las manos es jabón yo sé pero si te agarras revolviéndolo con las manos te quedan todas pegajosas y a veces se te meten las uñas como yo que traigo uñas postizas o si las tienes largas entonces el tip de revolverlo en la bolsa es genial también les recomiendo guardarlo en la bolsita trata de guardar la mayor cantidad en la bolsa porque a mí en lo personal me dura más el que guardo en la bolsa que el que guardo en el recipiente mi recipiente que utilizo es grande ese yo tengo 2-3 años desde que les enseñé a hacer el primer jabón yo tengo utilizando ese recipiente o sea sigo utilizando el mismo es este de plástico pero me ha funcionado genial y me funciona más el dejar la otra cantidad en la bolsa cuando voy a vaciarlo en la bolsa resulta que está todo así super polvo no se hacen grumos está genial así que pon manos a la obra vamos a ver en la bolsa